No podemos construir una puebla diferente y mejor sin conectividad aérea. Queremos aumentar el comercio exterior, vemos un gran potencial exportador en nuestro país. Sentimos que puede ser el pivote que lance nuestra economía hacia adelante. En este momento salimos junto con presidentes de organismos empresariales de Puebla precisamente a promover nuestro estado en Panamá.